Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Mis manos tienen frío Por no tener tus manos Desde que tú te has ido Desde que te has marchado Yo solo soy la sombra De que tú has amado Y en mi jardín pequeño De sueños y esperanzas Hay un rumor, invierno amor Sin ti no tengo nada Hay un rumor, invierno amor Sin ti no tengo nada Desde que tú te has ido Desde que me he quedado En nuestra casa nuestra Es que me falta algo No sé si es el aire No sé si es la luz Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Pero cuando miro amor Sé que me faltas tú Si de tus labios tiernos Bebí todo mi canto Ahora, ahora y en silencio amor Quiero llorar mi llanto Ahora y en silencio amor Quiero llorar mi llanto O, 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 o